Bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están mis queridos amigos? Espero que tengan un día súper súper maravilloso y hoy vamos a estar hablando de las diferentes pastas de dientes que nosotros regularmente usamos. Algunos de nosotros usan las patas de dientes porque como yo, están en especial la puedo tener gratis o puede ser que no haya pagado tanto dinero por ella porque uso cupones manufacturados para ahorrar, pero otras personas toman en cuenta mucho los ingredientes que tienen la pasta de dientes o la popularidad que la pasta de dientes tiene. Quiero decirles que desde que yo era niña, esta marca, la de Colgate es una de las que siempre yo reconocí que era la mejor. ¿Por qué? Porque mayormente en lugares en donde solamente se puede obtener un tipo de producto, por ejemplo en mi país, en República Dominicana la mayoría de personas siempre, siempre, creo que desde niño usaban Colgate, siempre, siempre. Colgate porque es una marca reconocida, este es como la marca Johnson & Johnson que todo el mundo usa los productos de bebé Johnson & Johnson, pero ahora se están dando cuenta que todos esos productos la mayoría le han causado cáncer a las mujeres, cáncer de ovario, cáncer en la piel. Después de años y años y años y años largo de todo el mundo que ha nacido yo creo ha usado Johnson & Johnson. Pues la pasta de dientes Colgate básicamente tiene la misma historia, casi todo el mundo usa la pasta de dientes Colgate. También ya hace ya unos años empezó la pasta de dientes Cress que es una nueva idea, una nueva marca y muchas personas ahora se han cambiado de Colgate a Cress. Después salió esta que se llama Arm & Hammer. Mayormente las personas usan solamente el detergente para lavar la ropa de Arm & Hammer, pero creo que muchas personas también están empezando a utilizar en Arm & Hammer y yo creo que la razón es porque los ingredientes son totalmente diferentes a los que la Colgate tiene y la Cress. Y bueno, yo solamente le estoy poniendo aquí algunas de las que yo tengo acá en mi tiendecita, como yo digo, porque hay muchas Cress con diferentes subtítulos. Por ejemplo, aquí tenemos la Cress Scope. So Scope sabemos que es un enjuague bucal que también es por la misma compañía que lo hace, pero ellos decidían combinar la Cress con el Scope. Después tenemos la Cress 3DY. No sé por qué dice que es 3DY porque es la misma pasta de dientes adentro. Lo único es que esta se especifica que borra las manchas. Por ejemplo, si usted como yo que toma café, los dientes mayormente tienden a ponérselo un poquito marrón. Entonces, si usted usa la Cress 3DY, puede ser que le vaya limpiando los dientes y le quite la manchita del café. La Colgate, lo mismo. Han pasado, han evolucionado de una Colgate regular a Colgate Mesh Fresh. Dice que tiene blanqueador y dice que lo saca. Dice Knockout. Dice que lo saca. Me imagino que aquí el Mesh Fresh va a ser lo mismo que hace esta Cress que dice que Stain Eraser, que borran las manchas. Y también tenemos aquí la Colgate Total SF y dice que también limpia y que tiene sabor a menta. Tenemos diferentes productos acá. Para mí todos hacen lo mismo. La Arming Hammer dice Advanced White String Winding y dice Stain Defense. So, viene siendo que esta, la Mesh Fresh y también la 3D están en el mismo camino de limpiarle sus dientes de las manchas que ustedes tienen, de tomar bebidas, jugos con colores, con colorante o el café como yo que me deja las manchas así marrones del café. Pero yo quería hablarle a ustedes de esto porque todos tenemos preferencia, pero a veces no pensamos en qué es mejor para nuestra boca. Y cuando yo me puse a estar investigando y a mirar los ingredientes de la pasta de dientes, por ejemplo, aquí tenemos la Arming Hammer. Me pude dar cuenta que la Arming Hammer tiene niveles más bajos de todo lo que nosotros usamos en las demás pastas de dientes. Por ejemplo, miren aquí dice Inactive Ingredientes, dice Sodio Bicarbonato y dice PEG-8. Pónganle atención a ese número, PEG-8. Esto es como un suavizador, como una crema elástica que hace que nosotros podamos soportar esto en la piel. Pero el PEG-8, mis amigas, el PEG nada más sin el número, es algo que también puede ser muy peligroso para nosotros. Esta Arming Hammer lo tiene en el número 8 y después pueden ver que tiene Sodium. Sodium, Sodium, Sodium. Miren ahí la palabra Sodium. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, oh wow. Sodium, si usted no lo sabe, es sal. Sal, y mayormente cuando nosotros vamos al doctor nos dicen, no coma mucha sal, baja la sal, porque la sal puede darle muchas enfermedades a uno. Dice esta aquí, esta pasta de dientes que combate la caries, la placa, la gingivitis, el enamel, la tartar, el mal olor de boca y también que limpia los dientes. Cuando vamos a los ingredientes de ellas, nos vamos a dar cuenta que tiene un número más grande. Obviamente es el PEG-12. El PEG-12, mis amigas, tiene más sodio que el de Arming Hammer. Y así sucesivamente yo fui chequeando todas. Esta aquí es difícil de ver por el color, pero todas las pastas de dientes que yo veo, especialmente la de Colgate, mirenlo ahí donde tienen el PEG-12, es decir, que tienen más peligro para nosotros. Muchas veces nosotros dejamos a nuestros niños que se coman la pasta de dientes. Por favor, no dejen que eso pase. Aquí no se puede ver bien porque el color de la cajita brilla mucho. Pero yo les voy a decir que esta es la única pasta de dientes que yo leí las instrucciones, esta de 3DY, que no contiene ese tóxico tan malo que es para nuestra salud, que es el PEG. Esta es la Crest Mouth Sculpt. Y si miramos aquí atrás, miren, hasta tiene la advertencia en español y en inglés, que si su niño toma esto, esto puede ser muy peligroso. Los ingredientes para esta es un nivel solamente de 0.15% de florudo y no tiene PEG-12, no tiene PEG-8, no tiene nada. Entonces, cuando yo me pongo a mirar esas cosas, yo digo, ok, ¿cuál de esta pasta de dientes es más saludable para mí? Pues le voy a decir, aunque he usado la Colgate por años, en mi edad que tengo yo creo que la estoy usando de Colgate, al yo leer y ver los números de un tóxico que puede hacernos daños a nosotros, a nuestros estómagos, yo me elegiría por usar la Crest, la Crest, así mismo, y yo le voy a decir, en mi casa usamos todas estas, porque obviamente la compro con cupones, puedo ahorrar, a veces la obtengo gratis, pero cuando me puse a buscar, miren lo que dice aquí, PEG-12, es Dimeticom, es PEG-Binding, y es un silicón, un silicón basado que usa fórmulas para que se pueda hacer más suave, para promover la lubricación, y también las dimensiones musculares son absorbidas por la piel más fácil. Cuando busco otra vez lo que es la palabra silicón, mis amigas, ustedes saben lo que es silicón, es un plástico, un plástico que muchas personas usan para hacer diferentes productos, esto no es bueno, esto no es bueno para nosotros, el PEG es algo que mata, y bueno, aquí lo dice, dice que el proceso para crear PEG envuelve etilén oxide y 1,4-diosin sustancias, que no solamente son peligrosas, pero que pueden atraer pollutants, es decir, ingredientes, bacterias a su cuerpo. Así que mis amigas, tengan mucho cuidado, pongan mucha atención a lo que ustedes les están dando a sus niños, nosotros mayormente los adultos podemos cepillarnos la boca, y nos la enjuagamos bien, y hacemos que todo el resto de la pasta de dientes que tenemos se vaya, pero los niños no, los niños a veces si comen la pasta de dientes, a veces chupan el cepillo de dientes, porque mayormente les compramos pasta de dientes a ellos que tengan sabor, a menta, sabor a gum, a chicle, a lo que sea, no, por favor, mucha atención cuando sus niños se estén cepillando la boca, mucha atención a la pasta de dientes que están utilizando, porque ellas tienen un nivel bajo y alto de estos tóxicos que le pueden hacer daño a su piel, pero yo si tengo que recomendar una pasta de dientes de acuerdo a lo que yo acabo de leer, sería la pasta de dientes Cress. Espero que les haya gustado este video informativo, con mi opinión sobre estos productos, que pasen buen día.